buenos días queridos rojillos y aquí estamos sufriendo un poco sobre trabajar es muy duro y aquí a mallorca la playa es que esto es insufrible no sé cómo pudo tengo que aguantar esto y bueno y de aquí a ver la playa si no venía a pasear también pero hemos venido a que eso es a por los tres puntos vamos rojos bueno aquí estamos camino del estadio ya hemos dejado a los jugadores hay bendecidos ya les hemos deseado suerte qué casualidad que coincidamos el mismo hotel os lo juro que no lo he hecho a 3d no sabía el hotel pero mira el estacionismo nos persigue y nada aquí estamos de camino hay un tráfico horroroso aquí en la isla y nada la alineación bueno vamos a ver pero creo que se va a parecer bastante a la que dije yo es ojo y ojo ojo a ver si no va a jugar sergio herrera que también lo y si no hay un poquito ya dije lo del niño es que estoy de más información esa información bueno que estoy nervioso que empieza el gusanillo preparado a ver si encontraron sitio para aparcar venga vamos rojo con el que sacaba un punto a la que que pasa hemos venido que esto está muy lejos bueno pues aquí estamos con un gran amigo raúl rojo y los rojos somos rojos yo no he venido rojo por distinguirme porque si vengo de rojo no se nota aquí que nada mayorca fans nos ha recibido aquí muy bien la gente mayor que son los cracks pero bueno que hemos venido aquí a por los puntos pero esta gente dice que no se quiere que da los puntos ellos que quiere ganar el partido fatal fatal como lo veis a ver firmamos el empate le ofrecido firmamos el empate y me ha dicho que no yo lo ofrecio yo prefiero las tres puntitas porque de momento nos hacen falta así que vaya más más necesitan necesitan puntos bueno como ves a ver luego te digo yo como veal mallorca como ves a ver qué sabéis la toda su castaña como nos veis una lo estoy viendo bastante fuerte pero fuera de casa al estar contando un poquito ganar el pabellín ojo que solo hemos perdido con el real madrid y con el casi líder con la granada solo hemos perdido los partidos fuera de casa pero no sé lo veo bien partido de legales y nos jugamos el peor partido de todos no merecimos ganar de él pero bueno estaba el chimi ahí para darle un japa fajo y la cosa es una hoy va a rotar mucho una presión super alta super agresivo yo creo que va a ser al revés yo creo que el mayor casi no va a venir encima bueno será que la vez salir un poco de esa presión a mí el mayor que me encantaba es un máquina es un máquina es un máquina lago y uno es bueno todo el mundo dice bajo junio joder tiene un buen gol con el madrid pero tampoco es que esté muy regular mucho cuidado salva sevilla para mí el motor y mucho cuidado a balón parado faltas y que se lo pregunten al deporte estará muy contento seguro que está un fenómeno este año además y luego arriba nos iba a jugar muy bien entiendo que jugará muy bien tanque tanque tipo 9 grande como los que necesitaríamos nosotros y a partir de ahí es un equipo muy parecido a la zona muy parecido con una presión muy alta buen entrenador que me encanta uno de los mejores entrenadores de la categoría y poco más que decir no sé creo que normalmente las islas se nos dan como el culo no ganamos hace 13 años aquí pues aquí yo creo que lo vais a tener complicado bueno la verdad es que sí yo hubo dicho un empate a uno un empate a uno pero nosotros estamos bien hay 15 puntitos nos pondremos nosotros 11 de todas maneras yo creo que esa es una y el mayor que se van a salvar con cierta tranquilidad si espero me parece espero porque si no cuéntanos algo del Japón del Japón como lo ves al Japón bueno el Japón yo confío en que haga un temporadón de momento el Vicente Moreno nos queda mucho porque ya no corre el Japón bueno tiene a veces he hecho unos carrerones pero bueno sí es un poco como Messi que corre dos minutos y luego ya no se queda por ahí arriba y hace cuatro regates a Moreno si no presionas y no vas a defender como un perro no te gusta así que nada bueno Raúl que nada que mucha suerte tío que ha pasado una con Mallorca que me encanta el Mallorca que ojalá estemos ahí en la parte de arriba los dos y claro que cuando quieras está invitado al Salar entrada y todo desde el avión se lo paga él no da presupuesto pero peor la entrada se la conseguimos ¿vale? suerte tío nos vemos muchas gracias Mallorca fans suscribíos para seguir con la actualidad en Mallorca un genoso adiós adiós Muévelo Por fin estamos dentro Hay un pequeño alter de carro con la policía La policía te pide el DNI Hay un señor en la puerta, bastante desagradable Que, bueno, nos han cerrado Primero no podíamos entrar, porque esta zona cotada No te dejaban entrar Luego hay un señor que está ahí con una lista Y Lo ordenéis, y no aparece usted en la lista Bueno, en fin, un cristo Que estaba el primero, pero que no me ha dejado pasar Ha tenido que venir la policía Bueno, en fin, cada vez estoy más convencido Que es mejor coger entradas La zona que no sea visitante, porque no hace más que fastidiar Aquí había dos policías hablando que son los cabecillas ¿Qué cabecillas, señores? Aquí no viene nadie ¿Por qué no podemos ser más normales Y ver el fútbol con más normalidad? ¿Por qué pedir en un campo de fútbol tiene que suponer Que hay una persona que tiene que tener el legít Y te da que cachear todo como si... ¿Qué fútbol no es eso? Claro, que el fútbol es mucho más tranquilo Debería ser más... ¡Vamos, vamos, vamos, Rofor, vamos! Mira, que esto empieza Esto empieza, vamos Y ambiente ahí poco, ¿eh? Una caldera no es esto precisamente, ¿eh? Madre mía Esa parte toda... Nada, ya ha empezado Vamos, ya ha empezado Corazón Somos la hinchada que te sigue con pasión No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada día te quiero más LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL Torres, complicado, saquemos algo, ¿no? Hay a penalti que se ha chupado Torres, ¿eh? En fin, dentro del campo, Moncayola muy flojete, no generamos nada, ni por la derecha con Torres, ni por la tía Rubén García totalmente desaparecido, la dupla, Marc Cardona, Brandon Thomas, es como, estoy en sí porque no hace mucho que se ha hecho un tío de la leche. Adelante cero, de medio campo cero, Dark, pase otro jugador del otro día, salvo Stupiñan que es el único que está generando algo, por lo menos está llegando, lo demás, no estamos llegando absolutamente nada, nos crean muchos problemas, valores largos, el único que se salva, Stupiñan y Ariane, por lo demás, un equipo, un Mallorca con bastantes limitaciones, con valores largos, con cuatro cositas, nos está generando muchos problemas. Yo sacaría Framerida, nos metería algo en descanso, ya, me dejé falta cambiar algo urgentemente, y metería Chimí, un poquito de mordiente, y, no sé, tenemos que cambiar algo, en una banda, en lo que ahora no tenemos extremos, no lo sé, está complicado, la verdad que está complicado, pero no hay que dejar de creer, nos estemos helando, no voy a comer un chupachús, que es el único bueno, vamos, ahora pasas uno, creo en la remontada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Mar, bien, bien! ¡Qué jugada, Mar Carola! ¡Qué jugada, grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, 1-1, venga, vamos, se puede, se puede! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!